El puerto de Colón El puerto de la ciudad de Colón se puede encontrar con un montón de variedades de sabores Sabores que tienen que ver, por ejemplo, con los sabores tradicionales Las cervezas artesanales, un poquito fuertes por ahí dentro de lo que son mis gustos en particular Y hay que tener un buen estado como para bancarse dos jarritos de cerveza artesanal Preparado por la gente del sótano de los quesos que se encuentra nada más que a metros del puerto También uno puede recorrer el barrio del puerto y encontrarse con otros sabores Sabores que van también hasta la comida dietética que se hace presente en un lugar que está muy cerquita de aquí En una callejuela que vamos a empezar a recorrer en un ratito nada más En una antigua salida de carretones que en algún momento llevaban la producción hasta el puerto de la ciudad de Colón Vení, acompáñame y vamos a ver este barrio tan pintoresco donde el arte y también la arquitectura tradicional y colonial Se mezclan para darte un paseo inigualable Don't drink coffee, I take tea my dear Otro de los lugares característicos es la cosquilla del ángel, otro de los lugares que no podés dejar de visitar Un lugar donde se puede comer comida de chef y una muy, pero muy buena selección de vinos También una carta que no tiene nada que envidiarle a algunos restos de la ciudad de Buenos Aires Y te podés encontrar con esta carta tan exclusiva en este barrio tan, pero tan pintoresco Aquí del puerto de la ciudad de Colón Vamos a seguir recorriendo un poquito la arquitectura de este lugar Y realmente vamos a descubrir algunas piezas antiguas de arquitectura Que tienen que ver con los inicios de esta ciudad Y bueno, vamos a disfrutar un poquito de esto Y a recorrer esto como si, bueno, te invitamos a disfrutar un poquito de esta música francesa Que tiene que ver con el origen de la colonización de esta ciudad Y a descubrir un poquito de las calles, los lugares, los rinconcitos mágicos Que podés encontrar a veces en la ciudad de Colón Je fais un rêve, c'est le plus ancien C'était hier et ce sera demain Trois espérances rient des différences Des mélanges de mots, de musique et de peau Si l'on pouvait un jour faire parler Ces oliviers qui s'accrochent à leur terre Fier d'être là plusieurs fois centenaires Je sais qu'il nous dirait comment gagner la paix Si j'ai le mal d'un pays aujourd'hui C'est de celui dont nous parle le livre De cette époque, oui Otra de las cosas por las que Colón sobresale son sus plazas Dos plazas importantes que acotan en alguna medida Lo que es el centro comercial y centro cívico también de la ciudad de Colón Estamos hablando de la Plaza San Martín Plaza en la que estoy ubicado en este momento Y la Plaza Washington que se encuentra en el otro extremo de la calle 12 de Abril Estamos en la Plaza San Martín Originalmente se llamó la Plaza 25 de Mayo Pero allá por el año 20 lo trajeron a Don José de San Martín Y a partir de ahí se empezó a llamar la Plaza San Martín Formó parte de una parte muy próspera de Colón La plaza principal, la Washington donde está la iglesia, la policía, las fuerzas vivas Esta parte fue importante también porque estaba próxima al puerto Muy, muy importante eso No, 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 no No, no, no